Y para Guille, ¿cuál? Ay, yo las conozco, las quiero mucho a todas y es una oportunidad divina para las tres. Es muy difícil para mí, no quiero decir nada. No puedo. Pero cómo no. No, porque no soy quien. Ayúdame, ayúdame, Guille. No soy quien. Me tienes que ayudar. Porque las quiero mucho. No, pero no vine a juzgar a las bailarinas. Pero no pasa por querer, no, no. Pero está bien, no. Pero lo que le pedimos a Guille, más eso. Pero se empaca, es como que es difícil moverla. Son todas meas amigochas mías, entonces no. Está bien, fenómenos. ¿Qué tiene que ver eso? No, chicas, no. ¿Y qué tiene que ver eso? No, 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 yo prefiero no. Pero acá... Esto es como el día, no desfilo. Y qué aplauden, no entiendo. Perdón, Guille. Quiero decir algo en defensa de todas las bailarines y los bailarines que estamos acá. Cuando nosotros vamos a una audición, no nos molesta cuando no nos eligen. Claro. Porque es parte de nuestra profesión, esto. No es que nueve se van a quedar ofendidas y cuando venga mañana vos te van a decir, no la mire, que esta turra ya no me eligió. No va a pasar eso. Pero prefiero abstenerme. No, no quiero. No, lo siento. Vamos, guille. No quiero, son las tres divinas. No lo voy a decir. Pero te lo estoy pidiendo. ¿Vos? No, el Guido Casca. Sí, yo. ¿Qué? ¿Qué? Por favor, te lo pido, mi amor. Es que no preste atención porque estaba ya pensando que no... ¿Podríamos pasar el tape? No. ¿Por favor? Eh... Ay, no, 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 no. Pero hoy tampoco estoy... No, hoy ellas están esperando esta oportunidad y no... Muy bien, guille, muy bien. Que bailen un poco más. Pero tira el micrófono con una cosa como que, no sé, le estoy pidiendo, no sé, tremendo. Por favor, te lo pido. Pero qué, pero qué. Hay un montón de gente acá que puede evaluar. O sea, no me... Yo no. Y los que evalúan son ustedes. Las coach, mis compañeros. No, pero en este caso estoy pidiendo que estamos... A usted ya está, está elegido, ya está. Estamos pidiendo. Ángel, pero pobrecita, pero ¿por qué? Si no le estoy pidiendo, por favor, que vaya de rodillas caminando por Dr. Cuato, acá está Panamericana. Estamos diciéndole solamente que elija una bailarina entre tres. Es como que no sé. Yo también podría decir, lo que pasa, yo no conozco. Pero digo, pero ustedes son el jurado. Yo lo que puedo decir es, qué sé yo, por ejemplo, señores, contratá, ya. Ni me sale eso. Ya a tu viaje de egresados a Bariloche por Travel Rock. Chicos, yo quiero mucho a la gente de Travel Rock, pero no lo voy a hacer este partido. No, Marcelo, decí. Porque lo conozco a los tipos de Travel Rock. No me da presentar a un participante cuando otros también están. Yo, en este caso, perdón, me abstengo. Tenés que hacerlo. ¿A dónde vas? No, no, no. Tenés que hacerlo. 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 Acá te dejo el micrófono. No, 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 Marcelo, no. No, no, Marcelo, no. No, no, Marcelo, no. Marcelo, no, Marcelo. Marcelo, no pidieron por vos. No, porque Travel Rock tiene el mejor Bariloche que existe. Conozco a todos los de Travel Rock, conozco a toda la hotelería que tienen de primer nivel, un completo programa de excursiones, pero yo no puedo estar diciendo que si entras exclusivo a todos los boliches, pero no, no me da. ¿Y quién lo dice? ¿Podés, por favor, votar a uno? Por favor, te lo pido. No, bueno, tampoco que sea, pero no, acaso, no me lo, quedo como un maltratador, que no te estoy pidiendo, por favor. A ver, te pido, por favor, me arrodillo. No, 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 tampoco lo tires así, va, dale. Si sale una bolilla, perdón, y quiero que lo justifiques. Sí, sí. Bueno, presenta ahora sí Travel Rock. Travel Rock. Con la misma seguridad, Travel Rock. Ya tu viaje de egresados a Bariloche por Travel Rock, que tiene el mejor Bariloche que existe con hotelería de Prima Rebelo, un completo programa de excursiones, entramos todos seguros, y entradas exclusivas de todos los boliches, además recitales, fiestas y espectáculos únicos. Viví la verdadera y la única experiencia en tu viaje de egresados a Bariloche. Viví la experiencia de Travel Rock, la compañía de viajes de egresados más grande del mundo. Travel Rock. Señores, hasta acá, la jefa de coach, que con todo el cariño que les tengo, eligieron a Julia, pero no porque Julia esté mal, pero no son las que evalúan, el comité evaluador, el jurado, perdón, ¿qué dice usted, Ángel? Seguro son amigos, profesora, alumna, algo. Ahora, hasta ahora elegimos todos los parteneres de todos los equipos y veo que no hicimos un mal trabajo. Entonces. Pero están todos como enojados, nadie, nadie, pero están todos como molestos, que dicen, se molestan, porque yo le digo algo, ¿usted le digo algo? No, tampoco, no hicimos un mal trabajo y venimos trabajando serio. Están todos como ofendidos por todo. Lo digo porque Ángel nos descalifica. Por eso el cansancio del día de septiembre es el día de la primavera, qué sé yo. No, no, no. No, lo que pasa es que ustedes perdieron el humor, porque cuando Marcelo se los dice, no dicen nada. Bien olfa, como siempre. Tremendo, tremendo. Bueno, señores. Bueno. Entonces. Voto. ¿Cómo? Voto. Te voy a dar un beso, primero te voy a dar un beso. Sí. ¿Me voy a dar un beso? ¡Ese, besé! ¡Eso quería ella! ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? No entiendo eso. ¡Qué lindo! Pero hay algo que yo no conozca, no. Está transpirando la mano. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Está como una cosa que te puso una situación. No es Titán y contra el iceberg estamos pegando, ¿no? Que suene la orquesta, que estamos navegando bien. ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Por qué no? Las querés a todas las chicas, todas son divinas, son bárbaras, todo bien. Estamos pidiendo una opinión tampoco. No sé. Termina el mundo acá. Qué cena hoy, ¿eh? Señores, hasta acá entonces. Ángel votó a la participante número tres. Pampita, la participante número tres. Nuestra jefa es de coach, a la participante número uno. Pero hasta acá el voto no tiene consistencia, salvo que haya un desempate. Yo voy a votar a Steffi porque la música no la favoreció y se vio en desventaja, con lo cual me parece que como las tres bailan bien, voy a tener en cuenta eso. ¡Volvería, volvería! Perfecto, está bien. Perdón, igual perdón. Ante todo, perdón, disculpas por pedir una cosa tremenda. Bueno, señores. Entonces, un punto para Steffi porque no la favoreció la música.